Música Muy buenas noches hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su casa, el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Bienvenido a este espacio, las buenas noches salesianas, una tradición de nuestro oratorio que hemos llevado a la plataforma digital ya desde hace algún tiempo y estamos bendecidos porque cada vez más personas las comparten con nosotros. Esta semana regresamos después de una semana en la cual no tuvimos transmisión por diferentes circunstancias, entre ellos la mejora y todo este tiempo de preparación para ese maravilloso evento que es la Pascua que ya se aproxima. Y justamente de eso y en torno a ese evento es donde desde hoy y aparte de las siguientes semanas estarán girando nuestras transmisiones. El día de hoy iniciamos la primera semana del tiempo de cuaresma. Desde el pasado miércoles hemos vivido en nuestro oratorio una maravillosa jornada con el miércoles de ceniza y con algunos otros proyectos que nuestro oratorio estamos llevando a cabo, como el proyecto de 40 días por la vida y el proyecto de unidos en oración convocado por su santidad. Pero bueno, vamos a iniciar nuestro programa de hoy a lo largo de él y les iremos platicando de todo esto. Como primera parte tenemos a nuestros hermanos Rocío y Vicente, que ellos son aspirantes para cooperadores. Rocío además es catequista de nuestro oratorio y junto con Vicente llevan a cabo gran cantidad de proyectos. Son una familia junto con sus hijas maravillosas que participan de nuestro oratorio desde hace mucho tiempo y con gran alegría y siempre al estilo de Don Bosco. Ellos nos van a hablar de este maravilloso tiempo de cuaresma y lo enfocan a tres grandes características. El ayuno, la oración y la limosna. Pero no quiero contarles más. Yo los dejo con ellos y regresamos en un momento porque tenemos muchas más sorpresas aquí en las Buenas Noches Salesianas. Bienvenidos. Hoy cantemos alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió, él por nosotros su vida entregó. Don Bosco, amigo. 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 Don Bosco. Él es nuestra alegría, es nuestra esperanza, nuestra respuesta. Él nos pide llevar a los jóvenes un corazón. Mira tus sueños, soñar realidad. Todos tus hijos te quieren cantar. Don Bosco Amigo 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 Cómo se valora la canción. Don Bosco Amigo Hola, bienvenidos. Una vez más a las Buenas Noches Salesianas. Esta noche estaremos con ustedes, Vicente y Rocío. Bueno, comenzamos. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, bueno, empezamos, estamos en el tiempo de cuaresma, iniciamos este miércoles de ceniza y termina el jueves santo por la tarde. Bueno, en el miércoles de ceniza se nos hace una invitación a la preparación para la conversión y se nos pide que tengamos tres actitudes, que es limosna, oración y ayuno. Prepárate para ese encuentro con el Señor, pregúntate cómo estoy conmigo mismo, cómo es mi relación con Dios y con los demás. Te invitamos en esta cuaresma que hagas un cambio a tu vida, que realmente qué necesitas y qué no necesitas para acercarte más a Dios. Bueno, hermanos, el domingo, que es el día del Señor, que hoy nos tocó escuchar la palabra de Dios, en esta palabra, en este Evangelio, se denota que el ejemplo de Jesús es muy vivo, muy vivo, muy vivo, me refiero que las tentaciones, las cuales fue llamado nuestro Señor Jesús, fueron muy claras, pero sin embargo Él acudió siempre a mencionar a su Padre, a nuestro Dios Creador, porque nosotros, en nuestra vida del día a día, tenemos muchas tentaciones, el que diga que no, pues creo que no vive en este mundo, ¿verdad? Las tentaciones van a haber siempre, las tentaciones son muy sutiles, o sea, llaman mucho la atención, por eso son tentaciones, ¿verdad? Estamos como que distraídos en esa parte que nos llama la atención, pero bueno, para esto, nuestro Señor Jesús, que es todo un ejemplo de vida, nos lo hizo saber que sólo con la ayuda de nuestro Dios, sólo con la ayuda de Él y el ejemplo de Él, podemos salir adelante, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues con la oración, la oración, la oración es siempre la parte como buen cristiano, a la cual podemos acudir, la oración que salga de tu corazón, hay algunas jaculatorias también, que podemos mencionar, pidiéndole a la Virgen María la fortaleza, ¿verdad? Que ella también fue ejemplo de vida, la fortaleza que siempre tenemos presente por parte de ella, entonces, la oración que ustedes deseen, siempre que salga del corazón, con el deseo de no caer en esa tentación, porque nunca, les vuelvo a repetir, nunca las vamos a dejar de tener, entonces, pues, como les vuelvo a repetir, como consejo, es acudir a la oración en todo momento. Y en este momento de cuaresma, acércate al sacramento de la reconciliación y a la palabra de Dios. Bueno, buenas noches, nos despedimos y que Dios los bendiga. Buenas noches. Agradecemos a nuestros queridos hermanos Rocío y Vicente por esta maravillosa cápsula. De verdad, es una maravillosa oportunidad que nuestra iglesia nos está dando una vez más y nuestro Señor nos otorga para reconciliarnos, para salir a su encuentro, buscarlo a Él, a nosotros mismos, a través del prójimo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Como segunda parte, nuestros queridos hermanos Marcia y Miguel, este maravilloso matrimonio de amigos y una familia que está totalmente dedicada al trabajo en nuestro oratorio, nos traen la segunda parte de esta cápsula en la que ellos nos hablan del desierto de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros debemos dar respuesta? ¿Cómo debemos interiorizar? ¿Qué silencios debemos llevar a cabo en nuestras vidas para escuchar al Señor y enfrentar las tentaciones mundanas que la vida y las circunstancias nos presentan diariamente? Pero bueno, no les cuento más. Vamos a verlos y les beso porque hay más aquí en las Buenas Noches Salesianas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos el matrimonio de... Marcia y Miguel. Bienvenidas a las nuevas Buenas Noches Salesianas. Esta hermosa tradición y nos encanta siempre estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. Nos disponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Madre querida Virgen María, haz que yo salve el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, dejemos abierta nuestra oración. Y bueno, hoy, dentro de nuestra cuaresma, nuestro caminar, pues nos enfrentamos y nos ponemos hoy en sintonía en el Evangelio, ¿no? De hoy, que son las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto. Bien, pues este... ¿Qué sentido, no? ¿Qué sentido puede tener el desierto en tu vida y en nuestra vida, no? En el desierto, si bien, como seguramente lo escuchaste en el Evangelio, es algo árido, algo donde no hay vida, algo donde tú puedes decir, en un desierto te la pasas mal, justamente el desierto ha sido y seguirá siendo el modo en el que nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, el modo en el que nosotros nos purificamos. ¿Qué más, no? ¿Qué más se puede encontrar en el desierto, si no es a Dios, no? Claro, si ahora mismo nosotros cerramos nuestros ojos y empezamos a imaginarnos el desierto caluroso, el desierto ario, el desierto en las tentaciones, el desierto en soledad, el desierto, o sea, un desierto totalmente que no lo queremos enfrentar. Exacto. Y que cada uno de nosotros en diferentes momentos tiene su desierto. Aquí lo importante es como reconocerlo, digo, en vivencia personal, antes de estar, antes de compartir con ustedes, recordábamos, ¿no?, como en diferentes etapas de nuestras vidas siempre se nos presenta ese desierto. Y justamente como mencionas, es algo que no queremos enfrentar, es algo que no nos gusta, en muchas ocasiones es algo que duele, que duele, que no se siente tan bien, pero como les comentábamos al principio, pues es el modo de encuentro con Dios, si lo sabemos llevar bien, si buscamos ese enlace con el Señor, ¿no? Y habla de que nuestro Señor Jesús, Él está en su desierto y es tentado por el demonio, y hay que ver que seguramente esas tentaciones que a Él se le presentan eran apetecibles, ¿no? Eran apetecibles para el Señor Jesús, eran, ¿no? Claro, o sea, se presentan con tentaciones, no así vacilantes. Se presentan en una forma, tentaciones, estar a punto de culminar el llegar al hecho. Entonces, eran totalmente apetecibles en el hecho de que el mismo diablo, que es el rey de la mentira, pretende engañar y darle en bandeja de plata, pues lo que según para Él podría haber, tomar. Tomar, sí. Podría tomar. Y bueno, y aquí llevarla, ¿no? Entonces, nosotros estamos igual que Jesús en muchas etapas de nuestra vida en el desierto, y se nos presentan tentaciones apetecibles a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros siempre vamos a estar teniendo tentaciones diferentes, pero aquí es el amor al Padre lo que Jesús le hace decir, no, hey, detente, ¿no? Y es justamente a lo que nos invita también nuestro Señor Jesucristo, nos muestra cómo el amor al Padre nos puede permitir como decir alto a esa tentación. Dice el Padre José Luis, no todo lo que se puede está permitido, ¿no? Siempre dice eso, eso me encanta. Y luego, otra cosa que les quería comentar, cada vez que el demonio nos pone una tentación, uno puede decir, se me está presentando esto, qué mal plan, que esto, no, no, pero qué sentido puede tener la tentación en esta ocasión. Hay tentaciones buenas, hay tentaciones malas, y me van a decir, ay, ¿cuáles son las buenas? Pues a lo mejor escuchaba hace un rato esas tentaciones de querer dar consolación. Ay, pobre mujer, está pasando por una situación, voy a consolarla. Pero en ese consolar me meto más y más y más y más y más y, bueno, pudiese llegar a hacer ya algo que no está permitido. A tener una relación, ¿no? A tener una relación que no está permitida. Entonces, incluso, este, tener cuidado, no tener esa vacilación por las cosas que nos suceden a diario, ¿no? Porque recordemos que nosotros somos carne, tenemos defectos y tenemos también situaciones que nos pueden llevar al pecado. Y la tentación que en significado es todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Del amor de Dios. Y fíjate que eso es bien bonito lo que mencionas. O sea, todo lo que tú sientas que te va a apartar o lo que nosotros sintamos que nos va a apartar del amor de Dios, eso es la tentación. Pero también ver que la tentación es la oportunidad que en ese momento el demonio nos presenta para que nosotros veamos exactamente dónde nosotros podemos buscar el punto para llegar a la santidad. Porque también cuando el mal nos da una tentación, a la vez Dios nos da una gracia. Entonces, imagínate, siempre estamos buscando, siempre Dios nos da como ese equilibrio, que se te presenta una tentación, pero a la vez el Señor nos regala una gracia para que nosotros podamos agarrarnos de esa gracia y vencer esa tentación con todo aparte de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero fíjense que al final y al cabo del inicio dice Jesús es movido por el Espíritu al desierto. O sea, Él estaba en gracia y Él estaba movido por el Espíritu para poder llegar al encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros pasando algún desierto en nuestras vidas? Porque, o sea, hay desiertos exteriores y hay desiertos interiores con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras... Y la tentación de querer obtener, la tentación de querer, la tentación del egoísmo, de la soberbia, la tentación de todo aquello que está bonito, ¿no? De todo aquello que puede ser dulce, apetecible. Y si nosotros no tenemos esas armas del discernimiento para poder rechazar aquello que me aparta del Señor o nos aparta de Dios, pues muy, muy, muy fácil podemos caer. Así es. Y entonces, bueno, ¿y cuál sería el efecto de rechazar esas tentaciones? Pues el efecto sería la paz, ¿no? La verdadera paz, la que nos da esa tranquilidad del alma, porque hay veces que tenemos paz, que es como paz, como de mentirita, se va, es pasajera. Pero cuando tú rechazas, cuando tú vives tu... no, cuando tú vives, no, cuando vivimos nuestro desierto, cuando rechazas, cuando rechazamos justamente esas tentaciones, nos llega una época de paz, una época de paz, de esa paz que solamente el Señor da y que desde la época de Jesús le decían a las personas, yo quiero de eso que tú tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, los invitamos a que sigan a través del Evangelio, de todas las enseñanzas de Jesús, pues rechacemos todas las tentaciones que se nos presentan en la vida y que vivamos nuestro desierto como algo que nos acerca a nuestro Señor. También es importante que muchas veces nosotros pensamos tener paz, esa paz engañosa, esa paz que está en sintonía también con la maldad, esa paz que está en sintonía con el decir soy feliz, soy feliz teniendo dos mujeres, soy feliz teniendo el exceso, soy feliz, tengo paz. Esa es una paz que puede decirse engañosa, que está en medio también de las cosas tentables que nos presenta quien nos quiere dividir, el diablo, ¿no? Y bueno, hoy mismo nosotros tenemos que darnos cuenta de los procesos que tenemos y que no siempre son malos, que no siempre son cosas malas que nos pasan. También es al llegar al encuentro con el Señor. Así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, les mandamos un beso, muchas bendiciones y nos estamos viendo por aquí una vez más. Hasta pronto. Muchas gracias queridas Marcia y Miguel por esta maravillosa cápsula. Qué importante es hacer desierto en nuestra vida, permitir que escuchara al Señor, dejarnos llevar por su mano ante todas las tentaciones que en esta vida nos presenta. Dios los bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su proyecto. Y bueno, queridos hermanos, para continuar, nuestros hermanos de la Agencia Mundial Salesiana nos han enviado un video que nos habla de esta maravillosa jornada de espiritualidad salesiana que en su versión número 40 se ha llevado a cabo hace solo unas semanas y en las que nuestro rector mayor nos ha dejado un maravilloso mensaje acerca de la importancia de mantener nuestra espiritualidad bajo el carisma salesiano. Pero no quiero contarles más, vamos a verlas, yo regreso porque aún hay más sorpresas aquí en las Buenas Noches Salesianas. Continuamos. Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, versión número 40. Reflexión, encuentro, comunión. Estas fueron las consignas de la versión número 40 de las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana. Una edición hecha en Todo por Amor, parafraseando el lema que el rector mayor, Padre Ángel Fernández Artime, tomó de San Francisco de Sales para el aguinaldo de este año. Haz todo por amor, nada por la fuerza. Y sobre este tema se centraron las numerosas actividades en las que participaron los representantes de los 32 grupos de la familia salesiana en este importante momento de espiritualidad desde todo el mundo. Convocadas por primera vez durante el rectorado del Padre Egidio Vígano, séptimo sucesor de Don Bosco, las Jornadas de Espiritualidad han tenido 40 ediciones, siendo un espacio crucial de encuentro de las diversas ramas de la familia salesiana. Durante cada edición, los diversos grupos han reflexionado acerca del mensaje del aguinaldo del año en curso para orientar mejor su misión. Las Jornadas se celebraron del 13 al 16 de enero. Debido a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, los eventos se desarrollaron de manera mixta. Cerca de 200 representantes de los grupos de la familia salesiana participaron personalmente en las actividades en Turín-Baldoco, mientras que espectadores de todo el mundo pudieron seguir una transmisión online simultánea. En el año dedicado a San Francisco de Sales, muchos de los encuentros se centraron precisamente en la figura del santo que inspiró a Don Bosco. En primer lugar, la presentación del aguinaldo del rector mayor, un verdadero recorrido por la vida, el pensamiento y la misión de San Francisco de Sales. Siguiendo las huellas del santo, el rector mayor destacó cuán profundamente se inspiró Don Bosco en estas enseñanzas y cuán directa fue su huella al delinear el carisma de la familia salesiana. Pero las reflexiones sobre San Francisco de Sales ciertamente no terminaron aquí. La mesa redonda sobre su espiritualidad fue otro momento cumbre. Los sacerdotes salesianos Michel Molinar, Yunan McDonnell y Giuseppe Roggia, junto con la periodista Vania de Luca y Sor María Grazia Franceschini de la Orden de la Visitación de Santa María, fundada por San Francisco de Sales, reflexionaron acerca de varios temas relacionados con la espiritualidad del santo y su cercanía al estilo de vida de los grupos de la familia salesiana. De espiritualidad habló también el padre Pierluigi Cameroni, postulador general de la causa para los santos en la familia salesiana, quien habló de los numerosos santos y beatos que los salesianos cuentan entre los hermanos, las hermanas y los laicos asociados a su servicio. Pero la espiritualidad no ha sido solo objeto de reflexión. Durante las jornadas llegaron experiencias de espiritualidad salesiana en acción, como la del Movimiento Juvenil Salesiano de Mumbai, que en plena pandemia montó un grupo de trabajo para ayudar a las personas infectadas por el virus, o como las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que en Colombia ayudan a las personas afectadas por discapacidades, enfermedades y que son relegadas a las fronteras extremas de la vida social. Durante las jornadas se inauguró además la exposición dedicada a San Francisco de Sales, con motivo del cuarto centenario de su muerte. La exposición, instalada en la Casa Museo Don Bosco de Valdoco, fue inaugurada por las palabras del rector mayor, Don Michael Pace, subdirector del museo, de Cristian Beso, uno de los comisarios de la exposición, de Enric Capayella, directora de los Museos Reales de Turín, y de Estefania de Vita, directora de la Casa Museo Don Bosco. A los laicos les fue confiada todas las noches, al final de cada jornada, las llamadas buenas noches. Reflexiones llenas de testimonios sobre cómo pueden vivir la espiritualidad salesiana en su vida, las personas no consagradas, demostrando el gran arraigo que tiene el carisma de Don Bosco. Los representantes de los grupos regionales de la familia salesiana tuvieron un papel activo en la elaboración de las reflexiones que dieron lugar a las noticias e intenciones para este año, y gracias a este trabajo, el rector mayor hizo síntesis de los aportes de las comisiones y ofreció su palabra de padre. Las jornadas finalizaron con la misa celebrada por el rector mayor, que en su homilía aprovechó para agradecer a los cientos de personas presentes en las jornadas de espiritualidad y a las aproximadamente 10.000 personas conectadas desde todo el mundo que participaron online de este extraordinario evento de comunión que ha dado un nuevo impulso a las obras y misiones de esta inmensa familia abrazada en el signo de Don Bosco. Gracias. 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 En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Pache sea con voi. Lectura del profeta Zacarías Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia y me mirarán a mí, a quien traspasaron y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito Palabra de Dios En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas hoy consideramos la segunda Bienaventurados los que lloran porque serán consolados que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo El primer significado se refiere al luto que siempre es amargo, doloroso y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado por el mal que yo hice por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros Por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer por no haber querido a los demás El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado que es don de Dios y obra del Espíritu Santo Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica Chilenos, peruanos, mexicanos, argentinos Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón Que Dios los bendiga y ad voluntas Sua Sicut in cielo et in terra Anem nostrum cotidianum danovis codie et dimitte novis de vita nostra Sicut et nos dimittimus de victoribus nostris et ne nos inducas in tentatione sed libera nos ammalo Con mucho gusto les envío la bendición de María Auxiliadora a todos los que ven este video y que llegue hasta su casa y a todas sus familias Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor el Señor esté con ustedes Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo recordarla con alegría líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Vayamos en paz Demos gracias Adiós María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros Un saludo para todos y que estén muy bien Hasta pronto Hoy cantemos alegres La fiesta del siglo ha comenzado Estrechemos las manos Cantemos al santo de la juventud Es el regalo que Dios nos envió Él por nosotros su vida entregó Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco amigo Don Bosco amigo Don Bosco Él es nuestra alegría es nuestra esperanza nuestra respuesta Él nos pide llevar a los jóvenes un corazón Mira Mira tus sueños son ya realidad Todos tus hijos te quieren cantar Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco Don Bosco amigo Don Bosco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!